¿Qué pasa con el tema de las tasas? ¿Qué pasa con el tema de las tasas? El contrato va a tener lugar el jueves en la mañana. A continuación ya simplemente quedan los últimos retoques para empezar la obra. Yo creo que la primera quincena de octubre están trabajando en el CAT.